Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a la lección número 5 de este curso de diseño sustentable. En esta ocasión vamos a hablar del tema número 5 que es, qué vamos a hacer con los resultados. Qué hacer con los resultados. Bueno, ya una vez que hicimos todo el trabajo de obtener métricas, de obtener resultados, de hacer la evaluación de nuestro diseño, pues tenemos varias cosas que hacer con esto. Una vez que obtenemos estos resultados y siguiendo los lineamientos bases de lo que es la sustentabilidad, lo vamos a comparar. Es decir, como lo habíamos dicho anteriormente, la sustentabilidad es relativa. Es relativa en cuanto a que algo es más sustentable que o lo vamos a hacer más contaminante que en el caso inverso. Pero tenemos que compararlo con algo para saber si nuestro producto es más sustentable de lo que era anteriormente o más ecológico. ¿Contra qué lo podemos comparar? Lo podemos comparar contra estándares de la industria. Lo podemos comparar contra las revisiones o versiones anteriores de nuestra gama de productos. Contra lo que está haciendo la competencia o, pues si estamos desarrollando varias alternativas de un mismo producto, compararlo entre las alternativas. Esto es básicamente para obtener eso que les dije al principio. Esa parte relativa de la sustentabilidad que sí es más verde que... ¿Qué es lo que puede pasar teniendo las evaluaciones? Nos podemos, en el mejor de los casos, ver en tres escenarios. Vamos a sacar de la ecuación el escenario donde nuestros resultados no son positivos. Cuando nuestros resultados no son positivos, pues desechamos esa idea y no es la proyección o no es la alternativa que buscamos. Pero, descartando ese, la primera opción que nos puede aparecer es que estemos de alrededor de un 10% de mejoras en las métricas o en los indicadores. Esto, ¿qué es lo que nos va a decir? Si tenemos una variación de más o menos un 10%, significa que vamos por un buen camino. O sea, que hay indicios de que estamos haciendo las cosas bien. Pero, corremos un riesgo grande en que si omitimos algún dato, algún proceso o algún escenario dentro de nuestro diseño, corremos el riesgo de que ese 10% se nos vuelva negativo o se vuelva cero. Es decir, pues está muy en riesgo que no cumplamos las expectativas de mejora sustentable. El otro escenario donde podamos estar es que estemos alrededor de un 30%. Entonces, ya aquí ya tenemos, ya podemos hablar de que tenemos un resultado de impacto y podemos decir que tenemos un producto verde o más sustentable. Cuando, cuando este criterio lo aplicamos en procesos complejos, lo que va a pasar es que a lo mejor podemos tener resultados menores. Pero, básicamente ya tenemos un resultado, ya tenemos un resultado positivo. Y, digo, lo ideal es que no nos quedemos aquí, sino busquemos estrategias o alternativas para mejorar los resultados. Pero, quiere decir que la estrategia funcionó en general. Y, en el último escenario, ya hablamos de resultados con mejoras más allá del 40%. La única restricción en esto es similar a la del 30%, que cuando hablamos de productos o piezas multifactoriales o con muchos procesos o con muchos subcomponentes, puede ser un resultado un poco menor. El resultado final puede ser menor. ¿Por qué? Porque, al haber más procesos, más subcomponentes y más material involucrado, es muy factible que hayamos omitido bastantes procesos. No quiere decir que hayamos fallado mucho, pero, cuando menos, sí tenemos algunas omisiones y eso es lo que puede pasar. Entonces, ¿cuál es la lección de todos estos escenarios? Que, aunque en nuestras métricas teóricas hayamos obtenido buenos resultados, no quiere decir que nuestro resultado final vaya a ser positivo. Tendríamos que hacer la evaluación completa durante los tres meses, al menos, posteriores a que nuestro producto esté en circulación para estar seguros de los resultados. Habiendo tenido resultados y teniendo comparaciones, ¿qué decisiones podemos tomar o qué estrategias podemos tomar? Si no estamos conformes con los resultados y queremos mejorarlos, podemos aplicar tres estrategias para rediseñar nuestro producto. Son tres niveles. En el nivel uno, se le llama parametrización y en este nivel se trata de, uno, primero mejorar la locación de los centros de fabricación, reducir la transportación o producir localmente. Aquí prácticamente estamos hablando de que vamos a buscar cambiar algo de los materiales, reducir la cantidad, un poco la cantidad de material. Vamos a buscar cambiar nuestros procesos de fabricación o cambiarnos de ubicación de fabricación, cambiar nuestra maquinaria. Esto es básicamente el nivel uno, una mejora en este sentido. También dentro de lo que engloba la estrategia del nivel uno es que vamos a cambiar materiales, vamos a hacer materiales de menor impacto, sustituir por materiales de menor impacto, pero que cumplan las especificaciones técnicas y la meta en costo. Recuerden que estamos hablando de un proyecto de diseño sustentable y sustentable no es solo que sea beneficioso para el ambiente, sino que sea económicamente factible. Es decir, esto es un negocio, tiene que ser un negocio. Si no, no va a ser sustentable. Si no cumple expectativas económicas, no es sustentable y no es negocio. O también involucra redimensionar un poco las dimensiones de nuestro producto para que sea menos cantidad de material o aligerarlo sin que esto cambie la forma en que interactúan las personas con él. Esto es importante aclararlo porque este es el nivel uno y esas son las especificaciones. En el nivel dos, ¿qué es lo que pasa? En este nivel, básicamente, aquí si alteramos el diseño del producto, lo alteramos un poco. Se altera un poco la interacción con el producto y hacemos una revisión completa y hacemos una versión diferente del producto. Es decir, alteramos un poco la forma en que las personas conviven o manejan el producto, pero tiene la misma función, cumple las mismas características como el ejemplo de esta pinza. Esta pinza va a cambiar la forma en que está aprisionando o cómo vamos a sujetar las piezas con esta pinza, pero sigue siendo una pinza, sigue siendo manipulada a mano y sigue atrapando ropa. Hacemos una alteración drástica, hacemos cambios de materiales, pero sigue haciendo o cumpliendo la misma función, aunque cambie un poco la forma en que la usemos. Y por último, estamos hablando de las estrategias de nivel tres. En este nivel, sí hablamos de innovación, hablamos de cambios de sistema, hablamos de cambios de paradigma y hablamos de un cambio radical en cómo convivimos con este componente. El ejemplo que estamos poniendo aquí es el de un foco. Al final, la función es que queremos iluminación. Sin embargo, estamos cambiando por completo el diseño, estamos cambiando materiales, estamos cambiando lo tiempo que va a durar la interacción, estamos haciendo grandes cambios aquí. Entonces, esto es básicamente el nivel tres, que ya es una innovación completa y es un cambio total. Incluso dentro de las estrategias de nivel tres, podemos considerar un cambio total de producto, como por ejemplo, el celular, el teléfono móvil, que antes teníamos teléfonos de botones y ahora tenemos teléfonos inteligentes. Eso es una estrategia de nivel tres, porque cambiamos radicalmente la tecnología, cambiamos la interacción del producto. Ya no solo nos sirve para llamar y mandar mensajes, sino hacer un cómputo completo, casi completo, desde la palma de nuestra mano. Ya no interactuamos por botones, sino por pantalla. Y por ejemplo, en este caso del foco, podríamos pensar que son los focos inalámbricos. Vamos a tener la función de que ilumine, pero ahora vamos a interactuar no solo a través de un switch, sino de un switch inalámbrico, que el cual lo podemos comandar con el celular. Estas son las estrategias de nivel tres y lo que abarca. Y en cuál vamos a decidir aplicar la que nos aplique nuestro proyecto. Muchas veces en proyecto van a ser buscando hacer una estrategia de nivel tres y otras veces vamos a buscar hacer que sea estrategia nivel uno. Sin embargo, a lo mejor, para poder alcanzar las métricas sustentables, llegamos al dos. Entonces, ¿en cuál estrategia van a agarrar ustedes? La que más les convenga, que sea más sustentable para su proyecto, tanto en lo ecológico como en lo económico. Por mi parte, es todo por esta lección. Pueden ver si veo cuántas veces lo necesiten. Por mi parte, esto es todo. Adiós.